Picando el ártico de Chea. Cerca está Comiso. Atención. Pocando al medio, llegando Kempes. Atención, sigue Kempes. Vamos a ver, le pegó Kempes. Sigue López, le pegó al arco de Lejo López. Atención, el arquero. Gol, gol. De River López. River Plate 1, Boca Juniors 0, Juan José López. Pide Kempes. Gana River 1 a 0. Marcando Krasowski. Como falta. Hablando con Maradona. Va a pasarera. Está picando Díaz, ¿eh? Sala el arquero, atención, Díaz. Justo. Pauso. Maradona. Qué bien la mató. Cerca a Brindisi. Picando Gareca. También Morete. Va Brindisi. Dieta. Pazucci. Córdoba. Va el número 3. Picando. Morete, Maradona y Gareca. Marcando Vieta. Sigue el número 3. Se va en velocidad. Le pegó Zapoliti. Sí. Vamos a ver cómo lo tira. Va Brindisi. Buscando el medio, atención, el cabezazo. Ahí llegó el rebote. Llegó para Gareca, ¿eh? Pegando Córdoba. Pegando a Suárez. Apuntó y le pegó a Suárez. El rebote otra vez. Para picar. Kempes. Va Comiso. Cerca está Kempes. Alcandós. Va enganchando hacia adentro. Llegando Gallego. Va Gallego buscando al menos. Atención, Díaz. Offside. No vale. Solo Díaz. Sigue Perotti. Atención, Maradona. Picando cerca está Perotti. Sigue Maradona. Levantó la cabeza. Va enganchando. Buena jugada, buena jugada. Espectacular. Atención, Maradona. Atención, le pegó buscando al medio. Gareca. Solo Gareca. Cabezazo. Le quedó muy arriba Gareca. Casi cabecea cuando empieza a bajar después de haberse elevado. Miren la jugada de Maradona. Uno, dos, tres. Ya está dentro del área. Allí le pega. Y Gareca que se eleva antes. Entonces casi bajando alcanza a cabecear. Va encarando Maradona. Buen pase a Morete. Devoluciona a Maradona. Sigue Maradona. Marcando López. Llegando Morete. Atención, Morete. Vamos a ver el pego. Morete al arco. Se queja Morete. Marcado por dos. Maradona. Va Perotti. Llegó. López. Y Perotti. Vamos a ver cómo lo tira Brindisi. Allí va. Brindisi buscando. Cerrado. Pasarela. Sí. Maradona. Espectacular. Buscando Klasowski. Qué buena. Le pedí a Suárez. Va Suárez. Buscando al medio. Pero aquí en la Gareca. Está Gareca llegando. Atención. Buscando al medio a Maradona. Atención, Maradona. Invalidado todo. No vale. La posición adelantada de la de Gareca cuando parte el pase. Gallego. López. Está picando Kempers. Por atrás, cerca Díaz. Salimos a marcar. A Kempers. Está encarando. Atención, le ganó. Atención. Solo Díaz. Va Kempers. Atención, buena jugada. Va Kempers. Le pegó. Le quedó para la derecha. La enganchó muy abajo. López. Solo Kempers. Pidiendo. No lo vieron. Ahora sí lo vio. Le pegó el arco López. López. Otra vez sorprendió a todos. Medi a Díaz. Va encarando Comiso. Va buscando al medio. Va llegando Vieta y Comiso los dos. Y Díaz. Díaz, quise decir. No llegó. Brindisi. Picando Perotti. Va Perotti. Marcando Pasarela. Pasarela. Sátara Suárez. Picando Perotti en la derecha. Espectacular. Pasarela. Buscando a Maradona cerca del Gareca. Va Maradona, eh. Atención Maradona. Hubo falta. Sin embargo, cuando es buscado cerca del área. Allí Boca crece en sus posibilidades de alcanzar la conquista. Porque la maniobra individual de Maradona. Precisamente puede producir esas circunstancias favorables. Y aquí están Brindisi y Maradona. Y cualquiera de los dos le puede dar. Según la ubicación de la pelota. 1 a 0 gana River sobre la obra. Buscará el empate Maradona. O Brindisi. Vamos a ver. Va Diego, eh. Atención va Diego. Le pega al arco a Maradona. Gol, gol. Gol de boca a Maradona. Una oportunidad, obsérvese la brillantez que tiene el chanfle de Maradona. Poniendo la pelota arriba en el ángulo superior izquierdo de Filión. Espectacular. Espectacular. Tiene que empezar. La marca de Suárez. Final de la primera etapa, señores. River Plate 1. Boca Juniors 1. Ya volvemos. Comienzo de la segunda etapa. Empatando ahora 1 a 1. Les iba a decir que hay un cambio. Está picando Vieta. Quiere López. Tomó Pasarela. Ahí va. Le pegó el zurdazo. Pasarela. Va encarando. Revolución buscando a Vieta. Buena jugada. Atención. Le pegó Vieta. El arquero. Ahí va Vieta. Buscando a quién. Comiso y Gallego. Y Pasarela. Llegó Pasarela. Buscando a Comiso. Mauso y Krasowski. Llegó Pasarela. Le pegó Atención Díaz. Le pegó Díaz. Increíble, eh. Llegando Comiso. Alpi. Seguimos falta. Adelante Gocheva. Pasó el ataque. Por atrás Gallego. También Tarantini. Buscando va para el cabezazo. Llegando Gallego. Antes el despeje. A López. Le pegó a López. El cabezazo Vieta. ¡Gol! ¡River Vieta! River Plate 2. Boca Juniors 1. José María Vieta. Picando Maradona. Ahí lo busca Maradona. Buen toque. Buscando Berendizi. Cerca está Careca. Buscando Maradona. Buena jugada. Había bandera en alto después. Dos jugadores. Va Perotti encarando. Atención. Va Perotti. Pasarela. Llegó Perotti en el piso. Me parece que no van a quedar ninguno de los dos. Ni Perotti ni Pasarela. Pero se va a tomar el tiro de Gini. Pasarela todavía está dentro de la cancha. No lo ha divirtió Nitti. Atención. Está dentro de la cancha de Pasarela. Va llegando Maradona. Va llegando Gareca. Filiol. La pelota se había ido. Pasarela está dentro de la cancha. El juez de línea levantó la bandera. Aquí recién se va. Lo ven ustedes. Quedan con 10 cada uno. Está ganando River 2 a 1. Se va a Pasarela. López también gallego. Maradona. Atención. Buena jugada. Buscando al medio a Gareca. Seguramente va pasando. Llegó Krasowski. Va Krasowski. Buscando a Brindisi. Cerca Suárez. Llegando Quirós. Apuntó. Le pegó. Hubo rebote en Kempes. Al piso el hombre de Boca. Brindisi. Hubo infracción. El árbitro estaba parado en la raya desde el otro lado. Vigilando precisamente esta acción. Vamos a ver. En línea recta. Brindisi. Perfilado. Maradona. Cinco en la barrera. Vamos a ver cómo le pega. Va Brindisi. Maradona le pegó. ¡Larco! Cerca. Pasucci. Krasowski. Maradona. Buen toque. Va Suárez. Cerca Brindisi. Va Brindisi. Marcando López. Buscando a Krasowski. Picando Maradona. A Blartico Chea. Díaz. Solo Kempes. Qué bien lo vio. Buen pase. Picando Díaz. Picando Vieta. Va Kempes. Buscando a Díaz. Buena jugada. Va Díaz. Marcando Mouso. Le gano Mouso. Mouso. No podía. Le marcaba el arquero. Suárez. Sigue Suárez. Cubriendo Kempes. Va Krasowski. Ha mejorado el partido. Si está jugando más se busca menos al hombre. Se aprovechan mejor los sectores abiertos. Picando Gareca. Pase de Maradona. Va Gareca. Picando Brindisi. Gareca. Sigue. Llegando Maradona. Bien llegó. Olartico Chea. López. López. Se la reventó. Picando Díaz. Mouso le ganó. Olartico Chea. Va Kempes. Ya levantó la cabeza. Sale Krasowski. Le ganó. Bien a Krasowski. Buena jugada de Kempes. Espectacular. Picando Díaz. Lo busca Díaz. No pudo. Pazucci. Saporiti. Cruza Córdoba. Saporiti. Le ganó por ahora en velocidad. Cerca está Díaz. Sigue Saporiti. Se va Saporiti. Atención. Buena jugada. Va el toque. Va a buscar Kempes. Picando Díaz en el medio. Sigue Kempes. Va encarando. Marcando. Sigue Kempes. Atención. Hacia el medio. Sigue. Atención. Sigue Díaz. Le da ventaja. Va Díaz. Le pegó el arco. Pocaron a Kempes. Agareca. Cerca Brindisi también. Maradona. Ahí está. Buscando Krasowski. Atención. Llegando Brindisi. A be offside. A be offside. Kempes. Sigue Kempes. Kempes y Díaz. Cerca del Díaz. Rápidamente. Sigue Kempes. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo busca. Ahí lo busca Díaz. Esa es el arqueo. Atención. Díaz, Díaz. El arquero antes. Buscando Maradona en la marca de Yudice. Sigue. Dice el juez que siga. Yudice. Está picando Kempes. Enfrentando a Pazucci y a Mouso. Vamos a ver qué hace Kempes. Ahí va encarando. Le ganó. Atención. Le ganó a uno. Pazucci en la marca ahora. Mouso en el toque. Llegando Vieta. Llega Vieta. Vieta y Mesina. Atención, Mesina. Va encarando. Marcando Mouso. Atención, Mesina. Vale, pegó. El arquero. Llegaba Vieta al lado. Picando Maradona. Ahí le pegó el arco. Adelantado a Filial. Ahí está Pazucci. Vamos a ver. Gareca, Maradona, Córdoba. Va, Brindisi buscando pasado. Ahí el cabezazo. Sigue. Krasongi buscando a Maradona. Maradona buscando al medio. Brindisi. Atención, Brindisi al piso. Marcó abajo el juez. Penal. Penal. Que favorece a Boca. Sobre la hora. Penal. Ustedes se imaginan, ¿verdad? Maradona y Filial. Dos monstruos de nuestro fútbol. Dos a uno. El penal y se acaba. Atención, va, eh. Maradona le pega un gol. Gol. De Boca, Maradona. El penal sobre la hora. River Plate dos. Boca, New York dos. Maradona. Aquí tenemos el remate de Maradona frente a Filial. Filial que va sobre su derecha. La pelota sale totalmente cruzada. Sobre el otro lado. Le decíamos a ustedes. El penal y se acaba. Se acabó el partido con esta. Su última jugada. El gol de Maradona de penal. El dos a dos para un partido que River tuvo en sus manos. Y que Boca alcanzó a igualar sacando prácticamente la conquista. Esta última de la galera. River había hecho más que Boca. Final. No apto para cardíacos. River y Boca igualaron. Dos a dos. Vamos a hacer más que Boca. Gracias.